Para el pobre siempre es tarde, hice un refrán popular Si el pobre pide justicia, en vez de escuchar su queja, lo mandan a fusilar Con esto yo me refiero a la muerte de un amigo Se llamó López Cisneros, quien lo mató es bien sabido, y no será castigado Allá en el cincuenta y siete, López empezó a luchar Contra ricos y gobiernos, por un pedazo de tierra Donde el pobre hiciera ahogar López era un delincuente, según la alta aristocracia Siempre desearon su muerte, porque él quería que los pobres Salieran de su desgracia Alfredo López Cisneros, tu pueblo nunca te olvida Tenaz y gran compañero, por eso en todo guerrero, tu muerte fue muy sentida Por lo visto se comprende, que la justicia es un mito Quien a los pobres defiende, tiene que ser castigado Porque ser pobre es delito Adiós, adiós gran amigo, te dicen tus compañeros Y en los momentos de gloria, como siempre gritaremos Que viva López Cisneros López será un delincuente, según la alta aristocracia Siempre desearon su muerte, porque él quería que los pobres Salieran de su desgracia López Cisneros